Bienvenidos a la agencia Peugeot en la Valencia de Heredia, carretera a Heredia. Hoy estamos para presentarles el Peugeot 2008, crossover versión especial, mismo que en enero pasado ganó el Rally Mundial Paris-Dakar en Sudamérica. Hay varias versiones, tenemos el Active que es el Full Extras y tenemos el Alur que es el Full Extras Alta Gama que viene con un poco de mayor equipamiento y extras. Toda su condición técnica las tres versiones lo manejan. Vienen con suspensión Mac Pearson reforzada, con barra estabilizadora al eje, frenos ABS, disco en las cuatro, aros de lujo 16, diseño exclusivo para el 2008. El mismo vienen con luces LED al frente de ubicación diurna y halógenos. Vidrios eléctricos los cuatro, espejos eléctricos con sensor de reflejo. Cierre central con mando a distancia, pantalla SMEC, pantalla táctil con información general del vehículo, donde usted puede consultarle consumos, kilometrajes y una serie de funciones para el mayor confort en su conducción. Además con Bluetooth, manejando su teléfono personal, aplicándole donde él va a guardar todos sus contactos a sí mismo, hacer las llamadas o recibir las mismas. El 2008 nos ha mostrado condiciones interesantes en su interior. Los acabados han mejorado notoriamente con respecto a las ediciones anteriores de Peugeot. El borrante viene en cuero. Además nos presenta una consola de navegación bastante amplia. Inclusive nos ayuda muchísimo en cuanto a la visión, también el ángulo de visión de la calzada o de la carretera. Es un vehículo de grandes prestaciones, viniendo con aire acondicionado, climatizado y bizona. Esto quiere decir que el aire acondicionado lo puede dividir. Usted, señor, quiere su aire acondicionado, pero la señora quiere calefacción. No hay ningún problema. Va a poder controlar, tener su aire acondicionado y la señora su calefacción por forma por separado, porque lo va a poder programar precisamente en la pantalla de SMEC. El aire acondicionado y su temperatura lo va a poder controlar en el dash. Además, tiene aire acondicionado en la guantera para enfriar bebidas en los viajes. Pero también le podemos meter calefacción porque de repente quedó un bocadillo, hay que calentarlo y lo tenemos en la misma guantera. Seguimos con detalles que nos llaman la atención. La pantalla del radio, además de que es táctil, no solamente se limita a ofrecernos opciones de entretenimiento, aunque ya de por sí son interesantes. Nos muestra una herramienta muy útil, que es la temperatura exterior, que en este momento, por ejemplo, estamos a 19 grados centígrados. Y adicionalmente, nos da la hora en una esquina superior derecha en todo momento. Adicionalmente, en el menú tenemos opciones de conducción, por ejemplo, de una manera muy sencilla. Se puede acceder acá, en esta toma, podemos observar cuánto podemos avanzar en cuanto a kilometraje con el combustible que tenemos. En este momento tenemos aproximadamente un cuarto de tanque. Con esa cantidad de combustible, podríamos avanzar unos 260 kilómetros. Eso es lo que, pues, en la manera de conducción en la que tenemos ahorita, nos puede rendir ese abastecimiento que tenemos en el momento. Con más de 200 años de historia, la marca del León francés se ha caracterizado en la producción de turismos y vehículos comerciales, además de la fabricación de motores de competición. Por eso, no es de extrañar que esta marca también haya sido distinguida como vehículo del año europeo en cuatro ocasiones. Pese a que es un vehículo de los primeros crossover de la marca Peugeot, este vehículo guarda una esencia muy competitiva. De hecho, este mismo modelo, el 2008, es el actual campeón del Rally Dakar del año 2016. Una de las tendencias mundiales es la práctica del deporte. El ciclismo es una de ellas y por eso Peugeot ha pensado en satisfacer ese mercado, ubicando racks de techo de fábrica, tanto en la versión Active como en la versión Allure de alta gama. Al ser un vehículo familiar y con una promesa de comodidad para los cinco pasajeros que pueden ingresar al 2008, pues la verdad que quedamos muy complacidos. La comodidad para cada una de las plazas yo creo que sí es efectiva, sí se mantiene y una de las cosas importantes es que al ser un vehículo familiar, uno de los espacios a los que les tenemos que tomar más importancia es al maletero. Este maletero, la verdad que reúne unas condiciones importantes es bastante amplio y la capacidad de carga para este maletero es de 360 litros con asientos abatidos. Con un peso total de 1.250 kilogramos, un motor de 1.600 centímetros cúbicos con 120 caballos de fuerza, sin lugar a dudas el 2008 es una de las mejores muestras de Peugeot en una relación de peso-potencia. La versión Active del 2008 viene equipada con un total de cuatro aros de lujo de aluminio de 16 pulgadas, uno de los más comunes del mercado, por lo tanto también no tendremos que gastar de más a la hora de ir a buscar llantas de recano. Tenemos varias versiones, está el Active, el Active es el que llamamos Full Extra, que el mismo modelo 2017 está en 27.900 dólares, conste, bajó el euro, bajaron los precios, este mismo estaba en 30.000 dólares, ahora estamos hablando de 27.900 dólares inscrito, impuestos incluidos. Luego tenemos el Peugeot 2008 Alure, el mismo viene Full Extras, alta gama, trae mayor equipamiento y extras. El manual estaba en 34.900 dólares, ahora estamos hablando de 29.900 dólares. Y el Peugeot 2008 Alure con caja TicTronic en 31.900, estaba en 35.900 dólares.